¿Qué tal, Mucho? ¿Cómo estás? Muy bien. Nunca me había sentido mejor. Contra Bava. ¿Y tú, Bava, cómo llegas al partido? Bien, bien. Un poquito nervioso, pero estoy bien, ¿sabes? Está sudando, yo lo conozco. Está sudando ya. Está sudando. Este no me rega. No hay mucho tiempo para hacer la formación y todo, ¿sabes? No, pero no lo vas a poner de excusa después. Lo que ya estoy diciendo. Estoy un poquito nervioso, ¿sabes? Hasta que esté el partido. Estoy sudando. Tranquilo, Bava. Ahora cuando el balón eche a rodar, se van los nervios. Vamos, chicos. Ay, Dios. Vamos, la contra. Aquí es donde me gusta. Vamos. 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 Ya será el que sabe. Ya será el que sabe. A él. Eso, Udi. Otra vez. Otra vez. Una pared. ¡Ah! ¡Ah! La picada propia. ¡Vamos, Taque! ¡Hostia, Taque! ¡Vaya, jovenito! ¡Vaya, jovenito! ¡Vaya, jovenito! ¡Vaya, jovenito! ¡Vaya, jovenito! Te tienen loco, Bava. Te tienen loco. Vamos, Taque. Dale, Taque. ¡Gol! ¡Vamos! Ok, se avanza el cucho, Bava. Dale, Taque. No pasa nada, Bava. Queda tiempo, queda tiempo. Vale, queda mucho tiempo. Vamos, vamos. Sí, es eliminatorio, Bava. El que gana, pasa. ¿Cuántos partidos quieres? ¿De qué nace el casa? Y yo, a la final, ¿sabes? ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué injusto! ¡Vamos, Gris! ¡Vaya! ¡Bien, bien! Llegó el empate, nomás, de Bava. Muy bien, Bava. Esos cambios... Pero buen gol, muy buen gol. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Buena, Dani! Así los hace en la vida real. Esto es real, la verdad. Marca el tigre de Betanzos, ¿eh? Claro. Bava, eso se llama reacción. ¿Qué sabe? ¿El qué 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 sabe? ¡No! No, no me lo puedo perdonar. ¡Dios! ¡No! ¿Qué me pasa, Dios? Yo no soy así en la vida real. Bueno, has tenido un buen rival enfrente, ¿eh? No, pero él sabe lo... Mira, mucho sabe lo que yo puedo hacer, ¿sabes? Él sabe, ¿sabes? Él sabe. No, esto es como... En el club jugamos amistosos. Esto era la liga. En la liga hay que demostrar. Pues, hermano, después de eso, tenemos mucho tiempo para jugar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Cucho, ¿y tú, vencedor de este primer partido? ¿Te presentas en la final? ¿Cómo ha ido el partido para ti, Cucho? Bien, un partido bueno. Sube mucho. Bava sabe jugar bastante. Jugamos mucho en el club. Me gana muchas veces, pero bueno, hoy me tocó a mí. Tuve la suerte hoy. Muy bien, ¿y a quién prefieres en la final? ¿A Salva o a Budimir? No lo sé. Salva juega muy bien. No sé, Udi, qué tal. El que venga, con todas. Eso lo veremos en un ratito. Bava, ¿querías decir algo? Sí, sí. Sí, sí, pero a mí creo que vas a ser Cucho y Salva. Ahí está. Tenemos ya la predicción de Bava. Espera a que Salva venza a Budimir. Y una final Cucho-Budimir. Pues, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en un rato en esa gran final. Vamos a ver en el siguiente partido quién es el vencedor entre Salva y Budimir por ese puesto en esa gran final en la que espera mañana Pedro Martín Marrito. Gracias, chicos. Chao, gracias.